¡Hola, miñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bueno, pues el día de hoy les traigo un video de compras. Es un video pequeñito porque estoy tratando de organizar los otros videos que voy a traerles de compras, hablando de compras de Avon, compras de Saison, compras de Arabella, compras de Natura, compras de Oriflame y la verdad es un poco caótico, pero espero que este video les agrade. Y pues sí, la verdad yo este tiempo que no estuve subiendo videos, no tengo excusa ni pretexto para darles la verdad. Yo pues ya estuve un poco menos cargada de trabajo, pero no sé, simplemente yo supongo que me quería dar un tiempo o... No lo sé, la verdad no lo sé, pero ya estoy aquí de vuelta. En realidad, estuve haciendo unas compras de la marca de Beauty Creations porque ya saben que sacaron como el nuevo set de productos para el rostro que es como tipo preparación de la piel, podríamos así decirlo. Y es este set que se llama Prep Set & Go y viene con 5 productos. Este set yo lo adquirí en la tienda de Instagram de Ratitas de Aña, que ya saben que yo muy continuamente llego a comprar aquí. Entonces me gusta mucho el servicio que dan, la rapidez con la que llegan las cosas y cosas así. Pero bueno, solamente les comparto la experiencia que yo tengo por si ustedes de repente quieren llegar a comprar ahí, pues ya saben que es una página confiable. Y pues bueno, hablando ya más en concreto del producto, les puedo decir que es una caja muy bonita y trae primero un set, un fijador de maquillaje que es este de aquí. Y dice que es para todos los tipos de piel, muy en concordancia con la base de maquillaje que sacaron recientemente. También viene un primer que es para poros, dice que da un aspecto como suavizante para la piel y es semi mate, tiene 30 mililitros. Y por otra parte viene otro primer muy muy bonito, pero este en lugar de ser para alisar la piel es para hidratar la piel. Este es obviamente para pieles secas porque este tiene un acabado como luminoso. Y por otra parte está el primer en barra, que este sí es mate. Obviamente estos tres productos son los que me llaman más la atención porque ya saben que yo soy una piel grasa. De hecho si ahorita pueden ver traigo como ya la grasita en la base en la piel. Y por último viene la esponja de Beauty Creations que es la nueva que están manejando. Yo ya había comprado otra que es en este mismo formato pero la nude y no la he abierto. El set en total tiene un costo de $650 pesos pero la página de Instagram de Patitas de Aña puso una como promoción de que si tú comprabas el set más la base de maquillaje le aumentaba como $100 pesos. Entonces como no me quedó la base anterior que utilicé por eso fue que aproveché y me compré también la base. En la parte de atrás de la caja viene como lo que promete cada uno de los productos. Entonces voy a estar probando este set posteriormente para mostrarles qué tal funciona. Sobre todo bueno los productos que ya les mencionaba que son específicamente para mi tipo de piel que es grasa. Y bueno pues obviamente el fijador de maquillaje. Los empaques son preciosos, el costo se me hace bastante accesible. $650 pesos es lo que cuesta un primer en Sephora. Entonces Beauty Creation se me hace una marca muy accesible en cuanto a costos y de muy muy buena calidad. Yo ya tengo muchas cosas de esta marca. Y como les digo estaba como la promoción de $100 pesos más por la base de maquillaje. Y volví a comprar una tercera base de maquillaje. Si ustedes saben anteriormente yo compré el tono 7.5 y el 8 y utilizando el 7.5 me quedó oscuro ya que la base oxida. Eso ya se los he mencionado en Instagram pero se los reafirmo. La base oxida entonces aunque a primera vista se veía bien ya conforme se seca pues se ve más oscura. Así que ahora compré el tono 4.5 porque la 8 ya ni siquiera la probé. Y el 4.5 es el que traigo el día de hoy. No sé cómo me lo vean pero para las personas que estaban como tratando de esperar el tono que era mi base. Yo me imagino que este ya me quedó muchísimo mejor a mi tono de piel. Yo en las imágenes lo veía muy clarito pero bueno no sé. Creo que esta es la que me va a quedar. Es el tono 4.5. Y pues sí, esta base me gusta mucho. De hecho a pesar de que estuve utilizando la 7.5 la estuve utilizando con un corrector más clarito. Y pues ahí les voy a mostrar una imagen donde está como la traigo ahorita. Ya la traigo a más de la mitad del bote terminado. Me ha gustado mucho la base. La base es la que traigo ahorita. O sea como ven no es una base que te va a aguantar mate todo el tiempo. No es súper mate porque ya saben que es para todo tipo de piel. Pero para el día de hoy a mí me funciona bastante bien. Aún con estos climas fuertes. Yo la estoy utilizando con el primer mate de Wet n Wild. Y la verdad es que siento que me va bien. Primero la estoy utilizando con el de Adara París. Pero cuando empezó a hacer más calorcito ya me sacaba muchísima grasa. Entonces ahorita con el de Wet n Wild me está funcionando bien. Y el primer de Wet n Wild cuesta pues $80 pesos en bodega horrera. Entonces yo creo que funciona. La base yo sí la recomiendo. Ya tengo un video hablando de este producto. Más adelante les voy a hacer una reseña. Ya que la haya probado un poco más de tiempo. Que bueno como les digo ya me voy a acabar la otra. Para reafirmar el tono porque en ese tono pues me quedó oscuro. Otra cosa que compré también fue este aro de luz que lo está manejando la tienda de paletas de araña. El aro de luz tiene un diámetro de 30 centímetros. Que está súper bien. Como ustedes saben ya es el segundo aro de luz que consigo en esta tienda. Pero este ya trae pues varias novedades. Porque trae como un controlcito. Este controlcito es no solamente para prender y apagar y tiene un alcance de 6 metros de distancia. Sino que también puede modular las intensidades de la luz. Y además tiene 12 tonalidades diferentes. Bueno yo pude hacer 15 cambios de tonalidades diferentes. Que van desde el blanco hasta amarillo, rojo, naranja, morado, azules. Diferentes tonos de azules, verdes, rosas. Y también trae unos cambios con estos cuatro botones de aquí. Para que hagan como juego las luces. Les voy a dejar videos igual aquí para que los puedan ver. Pero la verdad es que me encantó. La verdad estuvo muy muy bien. El costo de este aro es de $1,350. Y ahorita tiene envío gratis. Así que si se quieren animar yo les recomiendo que vayan a la página. A checar los videos, las publicaciones y los métodos de pago, de apartado, de envío. Porque también tiene entregas personales. Porque sinceramente a mí me gustó bastante. Sobre todo la onda de que ya trae control. Además de que también conseguí esta sombrita de la marca de Vivela. Esta es la segunda que yo compro en la tienda. Y son estas sombras que están súper bonitas. Y ahora el tono que compré es el tono Darling. Porque todos los tonos están como súper agotados. Porque las sombras tienen una muy buena tanto textura como pigmentación y duración. Y les voy a enseñar cómo es que pigmenta. Se sienten como cremositas. Se siente bien chistosa la textura. Pero ven ustedes la pigmentación que tiene. Está a la vez que muy impresionante. Y este es un tono como... Yo creo que es un tono como gris oxford. Como tono humo. Muy bonito porque no es mate. Tiene destellos. Y se me antojó mucho este para hacer un maquillaje de noche. Como tipo smokey eye. Estas sombras tienen un costo de $160 pesos. Pero la verdad es que es muy difícil conseguirlas. Tanto en el centro como en la página. Porque se acaban bastante rápido los tonos. Entonces estoy tratando de hacerme como de la colección poco a poco. Porque casi no hay disponibles. Pues eso ya es todo por la parte de la tienda en Instagram de Patitas de Araña. Les voy a dejar sus redes sociales y todo. En la caja de descripción del video. Por si ustedes quieren ir a darse una vuelta. Porque tiene muchas, muchas cosas. Seguido me preguntan por este espejito de aquí. Este espejo también lo compré ahí. Y este ya tiene ahorita un modelo que es como... Que tiene como vetanitas y se abre todavía más. Y tiene el que es alámbrico. Porque este todavía es de pilas. Y el que ya está manejando ya es diferente. Como que ya está mejor. Pero yo tenía el primero y la verdad es que me gusta mucho. O sea, a mí me funciona bastante bien este. Por otra parte. Compré este producto que es de la marca de Mary Kay. Es un perfume. Que yo ya había comprado uno de esta línea. Que se llama True Passion. Y son tres me parece. Pero este es el que es como naranjita. Yo ya he comprado el que era como entre rosita y negro. No sé dónde lo tengo. Bueno, el que compré ahorita fue este. De aquí. Y yo ya había comprado anteriormente este. Entonces ya nada más me falta uno. Posiblemente lo compré. Posiblemente no. Porque no los he utilizado bastante. De hecho, los que estoy tratando de utilizar ahorita mucho son los Diablitos y Angelitos de Jaffre. Estoy tratando de terminármelos. Para ver cuántos me termino. Pues los dos huelen bien. Pero creo que me gusta más. Yo creo que me gusta más el negro. Porque el negro se supone que es como de más intensidad. Pero la verdad yo lo siento como más juvenil. Como que se siente más fresco. La verdad. A diferencia del otro. El naranja siento que se... No sé. Que huele como un poco más aseñorado. Más fuerte. O sea, las personas que sean así como muy susceptibles a los aromas de perfume. Que les denlo a la cabeza y así. Yo creo que este no les va a gustar. Y este en cambio huele un poquito más... Como más suave. Como que yo siento que se lo utilizaría más... Como ahorita para los calores. Huele rico. Este la verdad es que sí me gustó. Este está un poquito más fuerte. Es posible que este lo vea regalar. Y el precio de este producto fue de 350 pesos. Estas eran las cosas que les quería mostrar. De verdad, créanme que tengo muchísimas cosas que mostrarles. Pero primero me quiero organizar. Porque tengo un relajo. Ya tiene mucho tiempo que no grabo. Y no sé cuáles son las cosas que les enseñé y cuáles no. Pero espero ya pronto ponerme al corriente con todo lo que tengo que mostrarles. Les agradezco mucho. De verdad que me dejen sus comentarios. He recibido muchos mensajes en Instagram. Comentarios en las fotos de que se preocupan. De que si estoy bien y cosas así. Estoy bien. Discúlpenme yo. Pero voy a tratar de esforzarme para poder reacoplarme a toda esta vida otra vez. Y ya otra vez poder ofrecerles el contenido al que ustedes estaban acostumbradas. Si ustedes tienen algún video que quieran ver. Aparte del room tour que es el siguiente video o el video anterior que vieron. No estoy segura si este se suba primero o después. Déjenmelo en los comentarios. No sé si quieren favoritos, reseñas, compras, terminados. No sé realmente qué es lo que quieran ver. Pero por favor denme ideas de cosas que tengan que grabar. Y pues yo en breve se las estaré subiendo. Ya saben que ya las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy muy pronto en el siguiente video. Bye.